Y yo estaba al lado de él, mira, él estaba ahí. Por favor, digo, ¿por qué te pones mal? Hijo de Dios, pero... A mí duele, ayer no te pones nada de ver. La calurosa y tranquila tarde de ayer se vio violentamente interrumpida para Hilda Villagra y su madre en la calle San Luis As 1600 de Villa María. Es que alrededor de las 17 y 30 horas, un sujeto totalmente enajenado y sin ninguna ropa se presentó en la puerta del domicilio intentando entrar gritando y protagonizando un gran escándalo. Nunca él se metió por el vidrio, por ese pedazo. Él me pone los pies en el estómago. ¿Es un espacio reducido? Sí, un espacio de vidrio. Así será el vidrio, qué sé yo. O sea que nunca pudo abrir la puerta. No, jamás. No, él entró por ahí, yo empujándolo. Entonces cuando él ve que se paró el patrullero acá, y había otra gente que le gritaba de allá, vení, vení, no sé quién era. Y entonces él con los pies me empuja para atrás, yo patino en los vidrios, ¿viste? Y él se metió, como si se hubiese puesto en posición horizontal el ingreso. La historia había comenzado unas cuadras más adelante, cuando Jorge Ayduc corría enloquecido por las veredas y calles del barrio La Madrid y se quitó la ropa en la esquina de San Luis y Martínez Mendoza, donde posteriormente la policía las recogió. En su viaje desesperado, Ayduc logró ingresar a la casa de Villagra, donde tomó cuchillos de cocina, autolesionándose y gritando que buscaba testigos. Además, rompió todo lo que encontró a su paso con piernas y brazos. Porque él ya estaba adentro y empezó a destruir toda mi casa adentro, ¿viste? Y bueno, porque él se acostó en la mesada de la cocina. ¿Salió cortado de adentro? Totalmente cortado porque él sería. Entonces la policía le decía, dale loco, tranquilízate, vení, vamos a charlar afuera, vení, tranquilízate. La policía actuó impecable. No podía, estaba tan fuera de sí, tan sacado. Si vos me preguntás cómo era su cara, yo ni me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que tenía los ojos desorbitados, rojos y los gritos que pegaban. Tengo grabados los gritos que pedía testigo, testigo, testigo. Y después, cuando lograron esposarlo, le pudieron también atar porque se iba. Realmente que es una pesadilla que no se la deseo a nadie y cuán inseguro que uno se siente siempre. A nosotros no nos hizo nada. Yo ahora pienso, y si se hubiese matado, porque si él intentaba, ¿viste? Pedía testigo, ¿para qué pedía testigo? Totalmente desnudo, totalmente desnudo, sin nada, una zapatilla quedó ahí adentro. Pero, no sé, no sé, hemos vivido una cosa tan fea, tan fea, que no se la recomiendo a nadie. Porque, si bien no nos hizo nada físicamente, nos hizo un daño psíquico. Porque él nos robó la paz, nos robó la tranquilidad, nos robó la seguridad de la que nosotros creíamos que estábamos, ¿viste? Cubiertas. Tras los fuertes forcejeos entre Hilda Villagra y Jorge Ayduc, algunos vecinos se presentaron para prestar ayuda, llamando inmediatamente a la policía, que llegó en forma inmediata. Allí intentaron por todos los medios calmar al violento muchacho, pero no pudieron. Debieron llamar refuerzos, ya que Ayduc era incontrolable. Finalmente, lograron reducirlo, pero el muchacho cayó herido al piso luego de clavarse una reja de seguridad en la zona abdominal. Tras inmovilizarlo, Ayduc murió en el propio lugar. A mí me pasó esto, le podría haber sucedido a otro. Recurramos a la policía, que en mi caso, con nosotros, fue impecable su actuación. Todos nos cuidaron, inclusive a él. Trataban, ¿viste? De que él desistiera de lo que estaba haciendo y de lo que se estaba haciendo a sí mismo. Porque de allá de la cocina, agarraba los cuchillos y se cortaba y se clavaba. Mirá que me mato, mirá que me mato, que tengo sida. ¿Viste? Por eso andamos limpiando todo, ¿viste? Porque todo ensangrentado, lleno de sangre por todos lados. Y nos dijeron que con lavandina y guantes. Gracias. 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 Gracias.